¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fan. Quería hacer un vídeo muy cortito acerca de esa respuesta, entre comillas, de Luka Jovic a su crítica o a las críticas que le han hecho durante estos días y que, por supuesto, han calado de alguna manera en el entrenador. Si bien es cierto que Zidane es un tipo bastante impermeable para determinado tipo de cosas, sí es cierto que Luka Jovic ha querido compartir algo que es cierto y que es así, que ya lo estamos viendo, y son sus goles en el entrenamiento de esta mañana. Para todos aquellos que creen que el jugador no tiene gol, que creen que el jugador no está preparado, que creen que el jugador no debería jugar ni un minuto en el Real Madrid, pues al final ahí está la contestación de Luka Jovic a todos ellos y es que yo creo que al final Luka Jovic es un jugador que simplemente necesita un poquito de confianza. El gran problema es que para poder disfrutar de esa confianza, ni más ni menos que Zinedine Zidane tendría que prescindir de toda una vaca sagrada como es Karim Benzema, del cual no tengo nada en contra, por supuesto no es una crítica, el jugador francés ha dado mucho al Real Madrid, pero creo que sigue lejos de ser un 9 top, un depredador de área, porque efectivamente al final es que tampoco es un 9 puro, con lo cual tampoco le podemos pedir algo que realmente no es y por eso precisamente el Real Madrid y Zidane concretamente tiene que animarse ya a poner a Luka Jovic y que nos demuestre que efectivamente estos goles no solo es capaz de hacerlos en los entrenamientos, sino mucho más allá en los partidos y regalarle al Real Madrid, lo que se merece, que es una buena cuenta, una buena producción goleadora, anotadora, porque yo creo que desde luego el potencial lo tiene, sigue siendo ese gran jugador del Eintracht, pero evidentemente necesita que alguien tenga esa confianza en él. Pero bueno, vamos a ver si finalmente Zidane lo hace, le da esa confianza y bueno, nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J, futbolón fan.